Bueno, pues vamos a lo que vamos entonces. Palabras que necesitamos para la vida diaria. Palabras que están ahí, que son... Se trata de definir ahora a estas personas que van en tren normalmente. Cómo llamar a los típicos viajeros del tren, sobre todo a los que les tenemos más ganas. A los que se paran con la maleta en mitad de... de la calle y no dejan pasar a los demás, a los que no callan en todo el viaje. Entonces, como siempre, yo os voy proponiendo palabras y vosotros simplemente vais opinando sobre ellas y son aptas, válidas. Y como aquí hay gente viajera de tren, digo yo que podrá opinar bastante bien. La primera de ellas es... Maletón Man. Evidentemente este es el tío que se para... Bueno, Man o Woman si es chica. Esta persona que se para en medio del pasillo con su maletón y no deja pasar a nadie. Apta, no apta, os pasa. ¿Sois maletones manes o womanes? Para nada. En alguna ocasión sé que lo he sido. Odio a Maletón Man. A mí me molestan. Yo no soy, pero a mí me molestan. Pero habéis visto que es una realidad social. Existen y demasiados, para mi gusto. Existen demasiados, es verdad. Soy uno de ellos. Es una... Deberían pagar un plus. La verdad es que sí. Deberían tener dos pasajeros, no uno. Esta gente que tiene que llevar una maleta enorme. Yo tengo la teoría... Es que me estoy metiendo con Mónica. Que tiene que llevar una maleta enorme a lo bestia. Yo tengo la teoría totalmente distinta. Es la teoría de... De primera es una maleta pequeña. Y todo lo que tenga que meter, apretarlo como sea para que quepa ahí. Y si no acaba ya pienso en otra más grande. Pero esforzarme al máximo para que quepa. No sé si... Eso soy yo. Sí, bueno, tú eres más exagerado. O sea, tú eres capaz de ir al camino en Santiago con una mochila de clases. Y lo conseguí. Por eso te digo, que lo tuyo no tiene sentido. Es que cuanto más grande sea la maleta, más cosas vas a llevar. Y más engorroso es. Esta es muy bonita. A mí me encanta. La persona que... Bueno, tú entras al tren tranquilamente con tu maletón. Vas parando a la gente. ¿Y por qué vas parando a la gente? Pues porque siempre pasa. Vas a tu sitio, miras. Es mi sitio, es mi sitio. Sí, es mi sitio. Pero hay alguien sentado en tu sitio. Pasa, pasa. Esta gente, ¿cómo la tenemos que llamar? Ocupas. Ocupas de sitio de tren. Pero hay una palabra... Fíjate qué bonita y qué sutil. Parásitio. Parásitio. Esta es preciosa. Esta es muy bonita. También ocurre, ¿no? Gente viajera de trenes. Y más de lo que... Bueno, pero en los trenes puestos no hay ni... Algunos... Lo más curioso... Yo es que he visto hasta que te quitan tu sitio de meter la maleta. Hay gente sentada donde dejan las maletas. ¿Nunca habéis visto eso en los trenes? Sí, yo soy uno de esos. Yo soy un parásitio. Bueno, esto se puede aplicar también a los cines, teatros y cualquier tipo de espectáculo o cosa en la cual haya sitios asignados. Bueno, aviones, o sea, todo, a todo, a todo prácticamente. O si no, esta gente... Aquí ya empezamos a jugar con las palabras muy ferroviarias. Esta gente que tiene un montón de pis aquí. Yo no sé por qué. Se levantan. O sea, quedan diez minutos para llegar a la estación. Y hay un tío que se ha levantado, cogido la maleta y está ahí plantado. Esta gente podía ser un... Talgo yo primero. Talgo yo primero. Digo yo. Ahora mismo están lloviendo piedras en el estudio. Espérate que hay... Hoy no llueve, hoy graniza. Espérate que va a haber... Están tomando apuntes y todo, cómo mola. Yo no sé qué estáis haciendo ahí, pero bueno. En realidad estoy dibujando perros y casitas. Y siguiendo con lo mismo, esta es peor aún. Pues alguien que no calla en un tren es una loro motora, ¿no? O sea... O sea, aquí... Aquí dicen rocomotora también. ¿Rocomotora? ¿Por qué rocomotora? Porque dice que tampoco paran de roncar. ¡Ah, roncomotora! Bien, bien, bien. Pues sí. Agudizando mi genio. Y si no, esta también es tela. Es que la verdad es que todas son piedras importantes, pero yo quiero que las valoreis. O sea, para ver un poco. Porque esta gente que viaja siempre en tren, yo no sé qué les pasa. Hay gente que tiene necesidades, ¿vale? Que yo entiendo que si tienes que viajar... Vale. Pero hay gente que le mola. O sea, que está ahí. Que es un viciamiento. Que parece que está jugando al wow. Y está subiendo al tren. Y... Es una... Es un... Adifto al tren. Adifto al tren. Sabiendo que Adif es la... Esta es fina filipina. Esta es. Tiene su jueguecito. Bueno, y aquí hay una especie de remix sobre palabras... Los plastamóviles, ¿no? Hay una serie de personas que se llaman plastamóviles en los trenes. Lo que pasa es que en la sección... Ya sabemos que esto es de Radio Nacional. Yo solamente copio las palabras y las valoramos. Hay unas... Han llegado a clasificar tipos de plastamóviles. De dos tipos. Bueno, los plastamóviles son aquellas personas que cogen el teléfono... Y ya, el viaje ese de 10 minutos, 1 hora, 5 horas... O estés viajando en el Orient Express... Va a estar hablando por teléfono sin parar. Sin parar. Y supongo que el teléfono se ha robado porque si no la factura tiene que ser increíble. Sí, eso es que aumenta las ganas de matar del tren. Exactamente. Tienen tarifas planas enormes. Bueno. El primer tipo es el tipo de los plastapijos. El primer tipo de plastamóviles es de los plastapijos. Que se ponen a hablar así... Que se emocionan estos hombres absolutamente. Y parece que vayan a salvar el mundo. Pero, 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 pero... Que están hablando de cualquier tontería. Pero por lo menos con estos te ríes un poco. Los otros son mejores. Ahora te digo el segundo tipo que es mejor. A ver, a ver. Miedo tengo. Y no te... Tú tranquilo. El segundo tipo es el tipo de los mancuentros. ¿Los mancuentros? Los mancuentros son las personas que llaman. Las típicas personas de campo que se pasan todo el viaje llamando a gente y diciendo... Che, que me encuentro... Me encuentro de viaje a Madrid. Me encuentro de viaje a Valencia. Me encuentro, me encuentro. Son los mancuentros. Son unos cracks. Y todo noveldero. Las típicas personas que se emocionan viajando en ten y dicen... Voy a contarle a todo el mundo, a todo el pueblo, que estoy viajando en ten. Entonces les explica cómo se encuentran. Es como lo de Pepe Bentalimane, ¿no? Algo así. El abuelito que va... Que se va a la gran ciudad. Entonces tiene que... Tiene que contarlo. Este también es sutil. Sutil, sutil. Habíamos dicho que las mujeres se llaman loromotoras, pero los hombres se llaman abejorros. Entiendo. Entiendo. Para que haya un poco de cada. De esto también hay varios. Fino, fino. También encontramos... Y este es tela marinera ya. Una persona que está tan cansada o no cansada, porque a lo mejor le mola. Será un adicto al tren de estos, pero que además te lo restriegan. Te dicen, mira, ahora vas a pasar por aquí, vas a llegar a no sé cuántos. Esto, que se lo conocen. Que se lo conocen y te das cuenta de que se lo conocen. A lo mejor se lo han estudiado el día antes. Pero se cogen un alas y dicen, a ver por dónde voy a pasar. Me supongo que os habrá pasado esto en el tren y en mil sitios más, ¿no? Lo llaman, específicamente en el tren, lo llaman un tipo que tiene muchas referencias, ¿no? Pero espera, que mi próximo viaje de tren va a ser impresionante. Parece que está en una clase la gente tomando notas y todo. Esto ya es una persona que molesta por demás. A mí no me ha pasado nunca cuando viaja en tren, pero yo creo que sí. Porque yo creo que incluso alguna vez con mala leche lo haría. Los que se dedican a cambiar el tono del móvil y aprovechan que están viajando en tren, o viajar en donde sea, para cambiar el tono de móvil. Y dices, ¿por qué? Bueno, a estas personas se las puede llamar con mucho cariño. ¿O no? Politontos. Politontos. Yo voy a decir policabrones. Bueno, entonces ya no hay cariño. Eso es más explícito. Entonces ya no hay cariño. Politontos siempre te queda lo de... Sí. Y luego, pues eso, para terminar... Bueno, para terminar, no, porque tengo una subsección especial, que eso lo haremos después de María. Pero la última palabra así genérica es... Bueno, hayamos hablado de abejorros, hayamos hablado de loromotoras, pero para hacerlo en general, los pasajeros, que son un coñazo, se pueden llamar perfectamente coñajeros. Hostia, el coñajero. Para cerrar perfectamente, los coñajeros son personas que... Yo me quedo con los coñajeros. Una propuesta, Carlos. Una propuesta. ¿Y aquellos que van cambiando de asientos únicamente para que le den auriculares gratis? Ostras, eso sí que es rácano, chaval. No conocía yo... Yo sí que lo he visto. No conocía yo esa faceta porque los auriculares de Renfe están bien porque te los regalan, pero son malos como yo solos, ¿eh? Sí. Porque yo creo que solo funciona en el tren. Lo sacas del tren y no se oye una mierda. De hecho, de serie ya solo funciona a un lado. No, pero que... Lo fabrican para que solo funcione. Yo he visto hacer eso. Sí, sí, no, pero me sorprende, me sorprende. Ah, rara. Pues, no sé, de momento... O sea, lo dejamos para la semana que viene por si a alguien se le ocurre algo. Pero serían los... El tonto de auricular, no sé. Es que tampoco se me ocurre más. Bueno, es que aparecía... Aparecía una sección especial en cuanto a los pasajeros de tren. Que no sé por qué, no entiendo por qué, pero me ha resultado muy chocante. Relacionado mucho con las lagunas de Ruidera. Que varios de los que hemos estado aquí estuvimos este verano en las lagunas de Ruidera. Bueno, entonces, como subsección dentro de la sección de la tertulia, hablando de los pasajeros de tren, evidentemente, las ruideras son las parlanchinas de la zona. Ruidera, primer nombre. Las mujeres parlanchinas. Luego, esto ya son la leche. Sabéis que todo está un poco relacionado con el Quijote, y la cueva en la que sale el Quijote y todo eso. Pues, precisamente, en los trenes las personas estas, que son así hermosotas, tan hermosas que, bueno, sentarte a su lado es un poco decir, tendría que pagar la mitad de lo que... Pues... A esta gente los llaman, sí, es que ocupan más de la cuenta, entonces los llaman anchopanzas. Y el que se queja de las ruideras, y que se queja de los anchopanzas, pues, evidentemente, lo llaman Quijote. Y aquí ya rematamos la sección, y yo tampoco quiero decir más. He de decir que las caras del estudio son un poema, ¿eh? Un poema... Ojalá pudierais verlas. Un día tendríamos que grabarlo. Pero un poema... Teniendo en cuenta que aquí se lee un poema, vamos a decir que es un poema malo, para que no se sientan ofendidos las personas que... Para nada, para nada. De hecho, aquí estamos viendo otro tipo de sentimientos ya. Sí, sí, luego analizamos también la métrica del poema este que estamos contando. No, queda elegir la mejor, la peor, con cual los que dais, que es lo más típico. Cómo mola todo el mundo mirando la hoja. Venga, venga, hagan sus apuestas. Apuestad, apostad, apostad. Yo ya me la sé. ¿Tú ya la sabes? Yo ya me sé las mías, evidentemente. Pero tú tienes que elegir una también. Yo elijo. Pues elige, elige. Yo creo que la tengo. Bueno, venga, venga. Aquí no nos podemos callar. Bueno, empieza tú y dila. ¿Yo? Claro. A ver, es que a mí me ha molado la puntillita del adifto al tren. ¿Te ha molado el adifto al tren? Es que es fina filipina. Me ha molado mucho. Jugando con los adifto. Yo tengo dos. Plastapijo, porque a veces sí que es verdad que los pijos... Y además sus conversaciones las escuchas en tres vagones más allá. Sí. Y referencias. Los tipos que tienen referencias, ¿no? Más que nada porque yo a veces, tantos viajes que he hecho de pequeño a Palencia o a Madrid o algunas cosas de esas en la vuelta, digo, mira, ahí está Chinchilla. Mira, ahora vamos a pasar por nosotros. Ah, que te sientes identificado. Te consideras un tipo de referencia cuando estás hablando de tren. Pero con autobús. Es diferente, matarlo. Pero con autobús. Ah, bueno, con autobús. Bueno, entonces, referencia... Bueno, da igual. Vamos. Pero te sientes identificado. Eso es muy bonito, ¿eh? Entonces, supongo que Mónica entonces elegiría a Maletón Man, que también te sentías identificada con ella. Me siento identificada con Maletón Woman. ¡Oh, oh, oh! Bueno, woman. Evidentemente, evidentemente. Pero tengo una amiga que es Renfenaria o Renferaria, ¿cómo se llama? Renferencia. Tipos de referencia. Que tiene un montón de referencias porque su padre es ferroviario y sabe dónde los trenes cambian las agujas para entroncar con una vía o con otra. Entonces, se las sabe todas y siempre está hablando de eso. Qué interesante, desde luego. Y claro, como siempre, ese mismo tren tampoco tiene gracia ya, ya te la sabrás tú. Sí. Vale, básicamente. Entiendo. Pero bueno, es curioso. ¿Y nadie va a destacar Parasidio? Esa es la mía. ¡Ah! Esa es la de Carlos. María Sánchez, que ya tienes el micro preparado. ¿Cuál es la tuya favorita? Yo me quedaría con las Roncomotoras. Ah, bueno. Perdona, la Roncomotora la has dicho tú, como para no quedarte con ella. Loromotora o Roncomotora, más o menos se parecen. Vale, vale. Igualmente me quedaría con las dos. Hice un viaje con dos. De hecho, tenía uno detrás y otro dos sitios más atrás, pero se le oye igual. Es decir, era acojonante. Desde que subieron al tren hasta que se fueron, todo el reto roncando. Te ponías la música y seguías escuchando. Leyeron en plan, Dios, por favor, me cambio de vagón. Por favor. Ya no podía más. O sea que yo me quedaría con esas. Y de María a María, ¿tú has estado leyendo las palabras? ¿O prefieres no comentar? ¿O prefieres parecer una tipa...? Hombre, es que ya han dicho más o menos mis preferidas. La verdad es que lo de referencias a mí me ha marcado mucho. Y lo de parasitios también es ahí bastante interesante. Yo me quedo con los parasitios porque es muy chocante. Yo hace poco fui un parasitio, además. En la una obra de teatro que vimos dije, los asientos están por aquí. Y nos sentamos, pues eso, por ahí. Y yo estaba uno al lado. Entonces ya vinieron y me dijeron, bueno, creo que es el mío. Y yo no, creo que es el mío. Y al final tenían razón ellos, me cago en la leche. Siempre tienen razón el que está plantado. Yo no sé por qué, ¿os habéis fijado? Porque está plantado. Y quiere sentarse. Qué asco. Sí, sí, sí. Bueno, pues si todo esto está más o menos aclarado. La gente veo que tiene muchas ganas de comentar. Vamos ya con los refranes que trae Mónica. 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 Gracias por ver el video.